The Beyblade Force, Viaje de las Estrellas, de Hasbro, usado por... Heo Gahisashi... Es... ¡Estelar Hyperion! Directo del Comando Estelar, reportándonos, tienen... Señor, nos atacan. Señor, deje de hacer un unboxing, nos atacan. Los marcianos vienen ya. Tatiana, sálvanos. Tatiana. Estrellita, ¿dónde estás? Y ahí está el niñito llorando porque nunca se enteró dónde estaba. ¡Por favor, que este sea el mapa a la estrella del deseo! Estrella brillante. Estrella radiante. Ya no me acuerdo. Aguas, que si no te sale una hernia asistente. ¡Demasiado poder hasta en el lanzador! Nos van a mandar a volar. Oh, esto se ve tan mágico que podría ser parte de Jack Hornet. Horner. El Big Jack Horner. Le daría like con su pulgarzote. Uy, como una buena tarta. Ay, qué loco está. A ver. Está gordísimo. Está extremadamente gordo. ¿Dónde está el otro? A ver, por acá son de más o menos del tamaño, ¿no? O sea, sí es, pero no es. Tiene unos detalles curiosos que sobresalen, que yo creí que eran las dos alitas, pero no, porque esas están grabadas. Pero es como... ¿No son esas? Me dan un poco de ansias porque siento que se pueden soltar en cualquier momento. ¿Pero no son esas? No, acá están grabadas. Estas van en otra dirección. Ah, ya, ya, ya. Me siento decepcionada. ¡Wow! Muy bien acertado. Me encanta que vuelvan una vez más a adaptar el driver. Es como un botón y aparte rojo. ¡Vamos! ¡Quiero que explote! No puedo presionar, no puedo presionar. Presiona el asistente. ¡Bum! No, bueno, es que no iba a hacer nada. ¡Mira! Pues le dieron una muy parecida a la de Helios. Sí. Solo con un diseño diferente. No, no, como más cuadrado. Alrededor sí, pero pues la idea es la misma, es una bol rodeada. Ajá. Solo que en rojo. Sí. Si una se moviera y la otra, ¿no? Estaría cool. Digo, es padre porque conserva como la idea de que son hermanos, que se parecen los drivers. Así que... Que se copiaron. ¡Órale! Sí, chiquita. Esa no es la de Dios. No, creo que sí ya lo habíamos visto, pero está muy bonito. Lo volvemos a querer. Mira, está chido. Pues es que es un sol, prácticamente. Vale, le queda bien. Como está más picudo, combina con su cabello. Ajá. Literalmente. Bueno, al menos de esta forma a él le dieron un disco nuevo. Mucho mejor que Tupperware, al menos visualmente. Bueno, está bien. Todo es mejor que Tupperware. Y ahora llega el momento, asistente. Para de buscar la estrellita porque la encontramos. Está aquí. ¡Stellac! ¡Hay video! ¡No! ¡No! ¡Oh, nice! ¡Nice! ¡Nice, nice! Solo me revisa que solo tenga el casco. ¡No! Sí, ¿verdad? A él le pintaron el casco. Se ve... El color me gusta, pero... Le hace falta. ¡Wow! Se ve mejor que Aquiles. Le pusieron... ¿Cómo? No es corrector. ¿Cómo se llama el otro? El que... ¿Delineado? No, el que resalta las cosas en los textos, cuando leíamos, cuando aún existían los libros, cuando los niños sabían leer. Marca textos. Marca textos. A cuantalla mucho ese amarillo, totalmente. No puedo dejar de verlo. No puedo. Es que no puedo. Es muy llamativo. No puedo verlo además. Es culpa de esa cosa. Es que incluso la selección de azul en las llamas... Está chapa. O sea, sé que sí estaba así, pero igual... Brillan bonito con la luz. Eso no hay duda. Pero a simple vista, el puro color plasta no me gusta. Es muy chaco. El único detalle es que sufre del mismo, pues, achaparramiento que tiene... Bueno, que lo hicieron más chiquito que el de Takara. Le cerraron el... ¿Cómo se llama? El... El diámetro. No salió tan bien como esperaba. Este sí no es tan bonito como su hermano, pero tampoco está tan mal. Están igual los dos. Sí. La impresión cambia mucho porque como el core ya no es traslúcido, sino es completamente rojo. Ajá. Se vuelve... Se pierde muy feo. Es una mancha completa. Es como... Oh, miren. Y el core. Curioso. Muy curioso. Mira, combina con los hermanos, pero porque uno le puso más empeño que el otro. Sí. Me gustó más cómo se ve el dios, aunque técnicamente el nivel de detalle sigue siendo el mismo en ambos. Es meramente... Pero es por el color. Es el contraste de colores. Es el contraste de colores. Porque uno era más clarito en el otro. Sí. Me ayudaba. Pero bueno, al menos es una mancha bonita. Y de armadura, ¿qué onda con sus selecciones? Bueno, es que porque... A ver, si ellos tienen la armadura de Hyperion, ¿por qué a este le dieron esta que se ve tan suavecita? Es más, esta le habría quedado mejor al Tyda, al Pandora. Esta era para Tyda. Espónselo, no te digo que lo que quieren es que los combinen. Es que... Yo digo que es su plan maestro. No, son selecciones bien raras a veces. De verdad, no los entiendo. Muchos aciertos, muchas... ¡Nani! Pero aún así queda con el estilo de Hyuga. Es como tú, ráyalo. Donde caiga, chun, 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 chun. Sabes, alguien que no sabe colorear intentó y chun, 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 pum. O sea, Hyuga. Viene el momento. Pues... Está decente. Órale, chica, esto, asistente. El color del driver me recuerda a otro... ¡A Bull! ¡Ay, es cierto! ¡Hulli a sus cuernos! Un poco... De hecho, va a estar en el ancho. Tú. Sí. Tú otra vez. No, sí va a ser muy agresivo, de eso estoy seguro. Al menos este ya no va a rozar con el suelo, lo cual es ganancia. No sé. Sí, o sea, me gusta, se ve bien. ¿Sigue siendo Boris? Se ve bien, se ve que tiene cariño, respeta muchas cosas que tenía el de Takara Tomy adaptadas al de Hasbro, así que se aplaude. Mejor disco. El color sigue siendo intenso como el otro, así que no me quejo. Para parámetros de Hasbro, sí se puede decir que es estelar. Es de los guapísimos, ¿no? No guapísimos. No, es de los bonitos. Sí. 4, 8, 5, 5, 10.1, 24, 7, 1, 4, 4, 7, 12, 9, 47, 7. Uy, aquí es donde va a lucir asistente, déjalo libre, explota. Uy, no más, sí se ve bien. No, no. Ay, se ve mucho mejor girando. Se ve increíble. Ah, no más, qué loco está. Es que aparte, como es fosforescente, se ve brutalmente bien. No, no más. Wow. Te lo dije, la fusión iba a ser muy bonita. Solito no se ve tan bien, pero girando sí, sí, no más. Es que este sujeto se ve mejor cuando está loco. Cuando se suelta esa potencia, esa explosión. Cuando se le prende el pelo. Cuando se le prende el poco, literalmente. Wow. No, fíjate que hasta viéndolo de lejos, ahorita que yo me estoy alejando, sí luce. Luce más de lejos que de cerca. Es que no puedes ver, es que eso es como uno de estos de tránsito. Sí, es para que lo veas de lejos. Es como una señal de tránsito. Esas pinturas que dices, no mal, le quedó espectacular, pero entre más te acercas es como, oh. Más te lo hace bien. Ya empiezas a notar detalles. Pues como aventó, hay un chicle. Pero de lejos es apantallante. Y este ha sido... ¡Será Caipirio! El llameante, potente, intenso. Que aunque no te guste, no pararás de verlo porque es llamativo a más no poder con tremendas llamas. ¡Apágalo, apágalo! ¿Qué les ha parecido la adaptación de los hermanitos Hisashi en Bennett Borsh? ¿What's right? Mejor de lo que esperaba, la neta. Los nombres es lo que más me gusta. ¡Comet! Y Estelar. Un cometa estelar. Del comando estelar. ¡Oy! Le hubieran puesto Comand. Comand. Ah, es que ya estaba ocupado, ¿no? Sí, sí. Así que despídete. ¡Nos vemos! Diviértense mucho y... No le hagan caso a las cajas. ¡Hasta el próximo video! ¡Ey! ¡Leaders! ¡Quadstrike!